En esta ocasión con la revisión del Adidas Mad Bounce 2018 Es un tenis recién salido del horno de Adidas No hemos visto reviews de este tenis en línea Hemos visto sobre todo reviews del Pro Bounce por ejemplo Pero no hemos visto del Pro Bounce Digo del Mad Bounce 2018 En fin, vamos a ver que nos tiene guardado Adidas con este modelo Que inicialmente se ve maravilloso Primero, la suela, ¿no? Fabulosa Es una suela con redondeles, bastante rígidos, fuertes, en bicolor Que te van a asegurar sobre todo para exteriores una muy buena garra La entrezuela, tenemos el Bounce, ya clásico en Adidas Muy suave, con mucha amortiguación Y con este tipo de canaletas Que le ayudan al tipo de movimiento o de acoginamiento Que se hace cuando juegas básquetbol El cuerpo del tenis básicamente es mesh O sea, básicamente es malla Pero es una malla con una característica especial Que Adidas llama Fuse Mesh Básicamente es una malla fusionada Yo ya llamaría este tipo de tela Porque parece tela, pero es malla Como micromalla Todavía se ven los huequitos en el tejido de esta malla Tiene este soporte Estos borditos que como que le dan más soporte a esa área del tenis Si está más reforzada la malla en esa parte Para que te dé más soporte el tenis En la parte trasera Tenemos una especie de licra Bastante buena, acolchonada Que recubre la parte del talón Y el soporte del talón ¿De acuerdo? Es un tenis que es media bota Y estéticamente hablando es maravilloso ¿Si? ¡Ay! Se me olvidaba La lengüeta Viene todavía en forma de calcetín Al interior del tenis Esto hace que hagamos un par de observaciones La primera Es que Al venir como ajustadita todavía Esta parte del tenis En esta parte Abajito Arribita de los dedos Y abajito del Y abajito del empeine Te pueda apretar ¿Me explicó? ¿Esto qué significa? Que lo vas a tener que usar Algunos días Para que Pues se afloje ¿Me explicó? Y lo puedas utilizar Pues sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y bueno Estéticamente Este color está fabuloso ¿Si? Es una combinación Muy atractiva Creo que Adidas Se sacó un 10 Con Con este tipo de Bicolor Hay otros dos colores El blanco Y el negro Con vivos en amarillos Que también se ve muy interesante Pero Pues a mí me ha gustado Más este color ¿No? Inicialmente Creo que Se saca un 10 Observaciones finales Bueno solamente El tallaje ¿No? Ya habíamos dicho En anteriores videos Que hay una cuestión De tallas De tallas con Adidas Las redujo Entre comillas ¿Si? Porque si tú eres Talla 6 y medio En realidad Para Adidas Con ya su nuevo tallaje Pues vas a tener que pedir El 5 y medio Para que te quede Sin ningún problema Si pides 6 y medio Es como si te estuvieras Pidiendo Pues un teni Del 7 y medio Entonces no te va a quedar Y los problemas Para regresarlo Con Adidas Pues son un poco Difíciles ¿Si? Ya estaré haciendo un video Explicando este tipo De situaciones Pero muy recomendable Este teni Y bueno finalmente El precio El precio de este teni Pues es de 2,799 pesos ¿De acuerdo? 2,799 Espérate las ofertas De año nuevo O comprarlo El siguiente año Para que agarres Un precio muy adecuado En fin Por ahora es todo Estaremos haciendo revisiones De más tenis Adidas